Muy buenas y bienvenida, bienvenido de nuevo a mi canal Lo Natural es Tener Salud. Muchísimas gracias por pasarte por aquí de nuevo. Hoy vamos a hablar de nuestra salud intestinal. Sé que es un tema que os ocupa mucho porque muchísimas personas pueden tener sintomatología desde que se les hinche la barriga, a que tengan malas digestiones, a que no vayan correctamente al baño. Así que hoy vamos a hablar de cómo limpiar nuestro intestino, que es un aspecto muy importante. Así que si quieres hacer limpieza intestinal de forma natural, continúa conmigo en este vídeo. Pues muchas veces hablamos de probióticos, de prebióticos, como fue mi anterior vídeo. Si no lo has visto, te lo dejo por aquí. Y hablamos de cómo repoblar el intestino, de cómo introducir bacterias para que puedan crear sus colonias y crecer. Pero muchas veces nos olvidamos de un paso que en muchas ocasiones debería ser previo, que es la limpieza intestinal. Muchas veces tomamos probióticos y lo que pasa es que sentimos que no nos hace el efecto deseado y que incluso empeora lo que estamos sintiendo a nivel de intestino. Podemos tomar probióticos y sentir que nos hinchamos más, que vamos peor al baño. A veces pasa que no estamos tomando la cepa adecuada, idónea para aquello que nos está pasando, pero a veces pasa que necesitamos hacer antes una buena limpieza intestinal. ¿Qué significa hacer limpieza intestinal? Pues reducir poblaciones de microorganismos, desde bacterias a hongos, que pueden estar en sobrecrecimiento o incluso parásitos y que pueden estar empeorando nuestra salud intestinal y ocupando espacios que deberían ocuparse por otras bacterias que son beneficiosas. Incluso bacterias que son beneficiosas, que pueden estar en sobrecrecimiento y entonces ya no son tan beneficiosas. Entonces, hacer limpieza significa esto, poner orden en el intestino, hacer limpieza, sacar microorganismos que no nos interesan y para ello tenemos primero hábitos, luego alimentación y finalmente suplementos. Lo primero, hábitos para hacer limpieza de intestino. Y parece que me repita mucho, pero es que es algo indispensable. Necesitamos hacer pocas comidas en el día. Siempre hablo de tres o dos comidas en el día. ¿Por qué? Porque entre comidas, cuando no estamos digiriendo, hay motilidad, hay movimientos intestinales que lo que hacen es evitar que se adhieran a nosotros, a nuestro intestino, ciertos microorganismos. Entonces necesitamos esta motilidad, este movimiento del intestino para que no se queden ahí quietas, tranquilas, con una casa maravillosa, sino que haya movimiento. Lo mismo por la noche. Necesitamos que haya motilidad por la noche, estas 12 horas mínimo por la noche para que se active el complejo miomotor. Esos son los grandes barrenderos de nuestro intestino y que lo que van a hacer es evitar estos sobrecrecimientos. Así que pocas comidas en el día y al menos 12 horas de ayuno por la noche. Después necesitamos activar nuestro hígado y vesícula biliar. Necesitamos que haya una buena formación de la bilis, que esta fluya a través de nuestro intestino, porque actúa también como un antimicrobiano muy interesante. Para ello van muy bien plantas hepáticas, como puede ser, por ejemplo, el cardomariano, el boldo, la alcachofera, que se pueden tomar en infusión y también en extracto, porque van a activar toda esta función de formación de bilis que nos va a venir genial para crear un ambiente adecuado y eliminar este sobrecrecimiento. El estómago también va a hacer una función indispensable a la hora de hacer limpieza intestinal, porque lo que va a crear es un pH adecuado en cada tramo del intestino para que solo crezcan bacterias donde tienen que crecer. Para ello también te dejo aquí el vídeo sobre cómo evitar la hinchazón abdominal, donde te hablo un montón de cómo activar el estómago para que trabaje adecuadamente y forme un pH adecuado. Después, si vamos a la alimentación, tenemos que evitar ciertos alimentos que alimentan a las bacterias y microorganismos que no nos interesan. Por ejemplo, los alimentos cargados de azúcares sencillos, dulces, bollería, zumos de frutas, edulcorantes... Todo esto puede alimentar las cándidas, por ejemplo, que son unos hongos que pueden darnos muchísimos problemas y que básicamente se alimentan de azúcares. Así que como menos tomemos de estos alimentos y lo hagamos más, algo como esporádico, mejor. El alcohol también va a dañar la formación de mucus por parte de nuestro intestino, que protege mucho la mucosa, evita la proliferación de ciertas bacterias y que por lo tanto va a ser muy interesante. Todo lo que son alimentos de tipo inflamatorio que también van a generar y van a alimentar ciertas bacterias proteolíticas en exceso, como puede ser un exceso de carne roja, de embutidos, de carne procesada... Todo este tipo de alimentos en exceso también van a generar este sobrecrecimiento de ciertas bacterias que no nos interesan. Y luego necesitamos introducir fibra porque va a alimentar las bacterias beneficiosas, fibra fermentable. Lo que puede pasar es que en un inicio, cuando tengamos mucho sobrecrecimiento intestinal de ciertas bacterias, la fibra no la toleremos. Es un primer indicador de que tenemos que hacer limpieza intestinal. No es que la fibra sea mala, sino que en tu intestino hay un sobrecrecimiento de ciertos microorganismos, en particular bacterias. Y finalmente, suplementos que a mí me gustan un montón para hacer limpieza, que son ya directamente lo que serían los antibióticos, pero en formato natural, que actúan de una forma más selectiva, sin dañar a las bacterias buenas. Por ejemplo, el aceite esencial de orégano, en cápsulas que se vende, por ejemplo, de la marca Naturitas. Ya sabéis, siempre os recuerdo que tenéis descuento con mi código, Marta Marse, que se puede tomar en las comidas y que actúa como un antibiótico y nos ayuda a hacer esta limpieza. El ajo, también súper interesante para hacer limpieza a nivel intestinal, por ejemplo, el Vitarlic de la marca Vitae, es un ajo muy potente, nos ayuda a hacer limpieza de bacterias, de cándidas, de otros microorganismos, que también va muy, 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 muy bien, sobre todo tomarlo también con las comidas. El pavo de arco, que es un árbol precioso, que os invito a mirar por Google, porque ya veréis que es muy bonito, también nos ha ido, por ejemplo, con las cándidas, a bajar su proliferación y va fantásticamente. Estos tres productos a mí me gustan muchísimo, pero hay muchísimos más productos que podéis encontrar en nuestro botiquín natural, combinaciones de ellos, por ejemplo, el Parasit de Surabitasan. A mí me gusta, lleva una combinación de varios productos muy interesantes para hacer limpieza de parásitos, de cándidas, de bacterias. Así que puede ser un suplemento que una todos estos principios botánicos de los que os estoy hablando y que nos ayude a hacer esta limpieza de intestino. Como siempre os digo, los suplementos tienen que ser algo que acompañe los demás hábitos. Y también os digo que si tenéis patología intestinal, sentís que es hincháis, sentís que vuestra digestión no es la ideal, que esto repercute en vuestra energía, etc. Seguramente viene todo este problema digestivo acompañado de un problema de inflamación. Así que si te interesa, también tenemos nuestro programa Libérate de la Inflamación, que te dejo por aquí abajo. Es un programa individualizado, mano a mano, conmigo y más profesionales. Os dejo por aquí la info. Y nada, que te invito a cuidar de tu intestino. Es la clave de muchísimos aspectos sobre nuestra salud. Y que espero que te haya gustado este vídeo. Me ayudas muchísimo dando like, comentando, compartiendo este vídeo. Y nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias por estar por ahí.